Por segundo año consecutivo, Condenados al Bordillo ha conseguido incorporar al mercado laboral a cinco personas con discapacidad a través del proyecto A por la Inclusión. Ahí se realiza una colaboración gestionada por la Fundación ADECO, en la que se contrata a personas con discapacidad, y para mí lo más bonito de este proyecto, trabajando con personas con discapacidad. ¿Entiendes? Claro, porque no es que se contrata a personas con discapacidad para trabajar en un ámbito diferente. De hecho, hay trabajadores como, por ejemplo, Sergio o Carlos, que son trabajadores y también usuarios. Bien, entonces eso me parece precioso. El contrato se realiza desde septiembre hasta fecha de curso escolar, aunque este intentaremos que sea también en verano. La creación y mantenimiento de estos puestos de trabajo es posible gracias a la aportación económica de la empresa multinacional de biométrica FICER y la Fundación ADECO, que colaboran en su desarrollo, aportando más de 21.000 euros. Llevamos dos años colaborando en este proyecto de Condenados al Reficio y, la verdad, estamos muy satisfechos por la labor que se está desarrollando conjuntamente, tanto con el Ayuntamiento, el área de deportes, el área de salud, toda la función de asuntos sociales, toda la labor que se está desarrollando tanto el límite como la sociedad y en colaboración con el Fundación ADECO, pues creemos que es un proyecto que está teniendo unos resultados muy satisfactoriosos. Agradecer, bueno, pues al Ayuntamiento, la conferencia, a Pfizer, sobre todo porque gracias a la colaboración con ellos es posible llevar a cabo el proyecto con Condenados al Bordillo. También felicitar a Condenados al Bordillo por la labor, por la ilusión que ponéis en el proyecto, yo creo que lo transmitís y la profesionalidad. Me han llegado muchísimos meses de padres, de niños que estáis atendiendo, de profesionales que están trabajando con vosotros y la verdad que para nosotros es un artículo placer. El Ayuntamiento de Edenia también participa en la iniciativa atendiendo algunas necesidades para su puesta en marcha.